Hola a todos, hola amigos de Youtube, mi nombre es Locomotora131 y hoy con este vídeo os vamos a enseñar como se hace el tiramisú auténtico muy fácil, aquí tenemos los ingredientes y ahora procedemos a explicaros que es lo que vamos a utilizar pues vamos a utilizar bizcochos duros, huevos, marcapones, azúcar, cacao y ron con miel y café muy bien, bueno y ahora vamos a proceder a como se hace bueno pues vamos a empezar separando las claras de la yema aquí vamos a utilizar 3 huevos nada más y aproximadamente 400 centilitros de café un postre aproximadamente que saldrá unas 6 raciones bien bien amigos, una vez que hemos separado la clara de la yema vamos a proceder a mezclar el queso con las claras, con la yema, perdón lo echaríamos todo y lo mezclaríamos, aproximadamente cuánto vamos a tardar en hacer esto no sabe, no contesta ya, ahora añadimos 3 cucharadas de azúcar lógicamente y la mezclamos hasta que quede una crema hasta que quede una crevita ya tenemos la mezcla casi hecha y la azúcar que le hemos añadido para estos 3 huevos y los 250 gramos de queso al capone ha sido 3 cucharadas bueno, ahora vamos a montar la clara muy bien, ahora montaremos la clara dejamos aparte la masa y procedemos a montar la clara lavamos el instrumento y una vez lavado pues montaremos la clara que tiene que quedar punto de nieve muy bien bien ya tenemos un punto de nieve la clara y ahora lo que vamos a hacer es mezclar mezclarla con la masa que hemos hecho anteriormente de la yema y del queso capone y esto que hacemos lo mezclamos bien ¿no? si mezclamos y a continuación ¿qué es lo que vamos a hacer? pues a continuación vamos a añadirle el ron al café y vamos a mojar los bizcochos muy bien y se van poniendo en la bandeja ya lo tenemos mezcladito bien ya tenemos la mezcla y ahora vamos a echarle el ron al café tenemos ahí un ron con bien buenísimo lo mezclamos un poquito lo movemos es importante que para que chupe los bizcochos bien el café esté templadillo si, más bien calientito más bien caliente pequeño truquito bien vamos remojando los bizcochos y poniéndolo en la bandeja y los vamos agrupando de tal manera que no quede ningún hueco en la bandeja bien ya hemos completado la primera tanda de bizcochos y ahora a continuación echaremos una capa a esta primera fila de bizcochos que se quede bien cubierto y ahora ponemos otra capa de bizcochos y ahora vamos a poner otra capa de bizcochos muy bien como veis es fácil este postre y no necesita horneado es rápido y muy rico bien para rellenar la esquina pues lo partimos los bizcochos esto lo suyo es ideal tener una bandeja cuadrada pero como en este momento no disponemos de ella pues la hacemos con los medios que tenemos ahí completico y con ese ya terminamos bien remojadito bien la echamos otra capa y ahora echamos otra capa ya la hemos tendido y ahora con la paletilla lo que vamos a hacer rellenar todos los huecos para que nos quede uniforme bien y una vez que lo pongamos uniformemente ya le queda adornarlo con el cacao que vamos a utilizar y meterlo en el frigorífico como veis echamos el cacao un truquillo para tamizarlo y que vaya uniforme es el colador cacao normal de las casas del que todos los días se llevan los niños también lo podíamos adornar con algunas fideas de cacao o en fin una galletilla de chocolate con lo que cada uno quiera nosotros esto es lo que nos ha salido bien esto ya está terminado y ahora solo faltaría meterlo durante un par de horas en el frigorífico para que esté listo para consumir bien amigos esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos suscríbanse a mi canal y muchas gracias a todos